A las 2 de la tarde, en una cesta con temperatura muy, muy, muy agradable, 21 grados por la sombra para camperas, si vas por el sol más liviano, pero... Si salís para la tarde, llévate un abrigo porque refrescas seguramente ya para la oración, para el atardecer, porque recuerden que estamos ya finalizando el otoño para meternos de llenos en un invierno que creo que va a ser muy, 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 muy crudo. Y si es crudo, tenés que apostar siempre a la NBA porque esos partidos, ¿sabés qué? Son muy, muy atrapantes, muy vibrantes y es además que esta noche sigue la final en la misma porque los Celtics y los Warriors igualan 1 a 1 en la serie. ¿Quién será el ganador del tercer partido? Cargas saldo virtual a tu cuenta de pálpitos y jugales de tu celular. Podés hacer tu pedido por WhatsApp al 381-3040-659. Me hizo acordar a la presentación que en algún momento pusimos de la NBA, cuando estaba Michael, trajimos los recuerdos a causa de que nos ponemos a palpitar en vivo y, bueno, quiero escucharte también. Bueno, yo creo que ahora la localidad pasa para, vamos a ir a la ciudad de Massachusetts, donde Boston va a ser el local. Creo que Curry está en un muy buen momento, pero la localidad va a pasar en este primer partido de Boston, así que yo creo que va a ser 2 a 1 para Boston. Después creo que ya la serie se va a definir 4 a 2, me parece. Mirá, Nico, que hay personas que están escuchando y apuestan a tu palabra, a tu conocimiento. Es mucho eso. Si quieren seguirme está todo bien, después no me hago cargo de nada. Es bajo su voluntad y bajo su dedo. No, están ahí anotando, ¿no? A la hora que dicen, pálpito, pum pum, a ver qué tiran. Para mí ganan los Golden, van a ganar este campeonato de la NBA, pero le va a costar. Boston es un gran equipo, tiene a Marcus Smart, a Taytum, tiene grandes jugadores, pero bueno, Golden tiene a Stephen Curry, que es mi debilidad, es un jugador magnífico. Tira de 3 desde su propia casa y realmente es un lujo para los ojos verlo al base de Golden State. Bueno, hablando de que, de costar, yo creo que a San Martín le costó no solo la visión, sino que también de encontrar un poco el juego en algunos momentos en el partido donde le tocó visitar a defensores de Belgrano. Un partido primero atípico por el contexto donde un manto de neblina, un manto de dudas también rodeaba un poco el partido porque no se sabía si se iba a jugar o no debido a las condiciones climáticas, pero bueno, a pesar de eso, el árbitro Jorge. Definió que el partido se juegue, se jugó un primer tiempo, yo diría cuando los boxeadores se miden, un poco parecido, si bien algunas llegaran a San Martín, algunas que otras llegaran también a defensores, ya el segundo tiempo se abrió un poco más, acá vemos la salida del equipo. Y un San Martín que me parece que, si tengo que definir un resumen o en líneas generales, su juego es, le falta sorpresa. Le falta... Le falta lastimar. Exactamente, le falta esa apuñalada final que le dé el gol y que le dé los puntos porque al fin y al cabo... Exactamente. Llega pero no cumple con el último paso. Exactamente. Es un San Martín que le está costando convertir y llega a entenderse, si bien en este partido a pura neblina, que en algún momento quizás pueda darse también por las condiciones climáticas en las cuales estaban atravesando, pero por momentos parecía que San Martín había ido a buscar el empate. Bueno, creo que San Martín, como vos decías, en ciertos puntos también viene con esa falta de confianza en los últimos partidos de ganar por la mínima o empatar y le está costando meterse en lo que es el juego. Tiene muchas veces el balón pero no hace daño y muchas veces eso a lo largo te termina acondicionando en la mentalidad porque vos decís, bueno tengo la pelota pero si no lastimo, ¿qué puede hacer con ella? Y a veces San Martín se queda sin ideas y en una categoría tan pareja vos no le podés dar metros o espacios al rival porque en una jugada aislada te puede meter gol y el partido se hace cuesta arriba. Totalmente y llegó un punto donde San Martín tampoco fue muy exigente de defensores de Belgrano ni llegó tampoco a lastimar de alguna manera, si bien por eso el partido terminó en cero, pero por momentos la pasaba mal San Martín y es como que esto estaba, se notaba el nerviosismo de Pablo de Muner porque no estaba conforme creo con la idea de juego que estaba planteando el once inicial con el que había, los que había puesto en cancha. No, porque además muchas veces San Martín tiende a esto, a jugar mucho por los costados, a tirar centro, o el premate de larga distancia, pocos jugadores están haciendo pases filtrados o incluso la traslación de la pelota hacia el área rival y esto provoca que se vuelva a predecirle San Martín. Hablábamos por ejemplo, recién veíamos entre tanta neblina una tajada de San porque a San Martín también le llega mucho de pelota parada, un córner aislado que cabecea solo el jugador defensor de Belgrano y San que está atento, un jugador de equipo grande que responde cuando tiene que responder en jugadas muy puntuales, pero no puedes depender siempre de la respuesta de tu arquero y de tratar de tirar uno o dos centros y que la cabecee el delantero. Por supuesto, aparte tocó una seguidilla de tres córner que le tocó a San pasar por un apuro, que si bien encima de la neblina no colaboraba, no era buena la visión y es como que esos momentos estuvo San Martín, la sufrió, podemos decir que la sufrió un poco de visitante, si bien podemos echarle la culpa también un poco a las condiciones climáticas, al parate que tuvo San Martín, que es la hora de volver, de reacomodarse y decir, bueno, ahora de local, le toca enfrentar a Brown de Adrogue, será el próximo lunes. Una parada difícil para San Martín porque Brown ya lo sobrepasó en la tabla, ya la vamos a estar viendo, pero es el escolta Brown de Belgrano, el mote que estaba teniendo San Martín en los últimos partidos y ahora San Martín tercero, si bien el campeonato es largo y uno siempre tiene que ver la tabla de alguna forma bastante positivo, porque estás en puestos altos y porque podés luchar por ese ascenso, no es lo mismo el primero porque el primero hace en el directo, el segundo porque va a las semifinales directamente y el tercero porque ya el tercero juega una fase anterior y es un campeonato duro y en el mata-mata cualquier equipo te puede hacer partido. Totalmente, aparte ya en circunstancias que los equipos van a dejarlo todo porque están jugándose el ascenso, ni más ni menos. Si bien acá mostramos en el segundo tiempo se despejó un poco la neblina, pero no hubo mucho cambio en el estilo de juego a pesar de que ya había una mejor visión en el partido. Y hablando de cambio, me parece que ya vamos a hablar de los refuerzos, también San Martín necesita eso porque muchas veces Pablo de Muner busca la respuesta en el banco y no la consigue y eso es que ya probó infinitas variantes. Entró Cano por Maggi y un Cano totalmente deslucido, apagado, muy apagado. Entró Escalante por Sosa en una posición que Escalante, si bien puede hacerla porque tiene mucha velocidad, no es su fuerte, luego ingresó a Inver para ocupar esa posición ya que Escalante no lo venía haciendo bien. Y tanto ya se ha gustado las máquinas Pablo de Muner que, faltando dos minutos para el final, ingresó e hizo su debut Mauro el Nene Verón, que bueno, tuvo alguna jugada muy fuerte, muy brusca, pero bueno, son los primeros roces de Nene Verón en una categoría como la B nacional. Pero como te digo, quemó todas las máquinas de Muner, no estás consiguiendo respuesta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tiene muy poco el tiempo para poder medir un jugador, me parece bien que se le pueda dar lugar, por lo menos para que ya se realice lo que es el debut y empiece a verse de otra manera, porque por más que sean poquitos los minutos, en sí que no podés demostrar quizás como jugador en tan poco tiempo tu nivel, ya sacás ese peso de encima del debut. Entonces, a la hora que vuelva a ingresar, creo que ya es por lo menos una mochila menos. Sí, algo a tener en cuenta también lo hizo en un 0 a 0, o sea, no es que lo hizo en un 3 a 0 ganando, que vos lo soltás a los chicos de la cancha para que ya vayan sumando minutos. Lo hizo en un contexto poco favorable para San Martín, yo creo que el Nene Verón le va a servir de forma positiva estos minutos, pero también Pablo del Mundo va a sacar conclusiones diciendo, bueno, con estos jugadores ya no puedo contar porque realmente no es por ser tajante, pero Lucas Cano no le viene rindiendo lo que son los cambios, incluso ya, por ejemplo, Maggi lo puso de titular, no le rindió, lo volvió a sacar. Entonces, una danza de nombres que seguramente cuando uno no encuentra la respuesta adentro, tiene que buscarlas afuera. Y si traes incorporaciones y buscas refuerzos, y sí, también hace falta que alguno deje el lugar o se despeje en los lugares, y yo creo que también habría que apuntar a los que están más flojos últimamente. Y si bien como marcabas totalmente coincido en que Lucas Cano tuvo un partido muy apagado y que no viene tampoco rindiendo de una manera adecuada, no tiene muchos minutos, y bueno, creo que por ahí también era. A San Martín como que se nota mucho a veces que le hace falta un desequilibrante. Sí, totalmente, me parece que... Porque por ahí podés tener el 9 de área, pero te hace falta alguien que te desequilibre, que te llegue, que haga esa jugada, que pueda llegar al 9 para lastimar, para llegar al gol, para romper el esquema. Porque yo creo que Sosa y Jordan, que son los dos jugadores volantes externos, hacen bien su trabajo de llegar, pero muchas veces de trasladar la pelota, generar una gambeta, generar el 1-1, no lo hacen. Y San Martín a veces recae demasiado en el 2-1 tándem por afuera, entre el lateral y el volante externo, y eso te provoca que seas predecible. ¿Por qué? Porque cuando haces el tándem, ¿qué hace San Martín? Tira el centro. El Diarte y San Sotre tiran el centro, tiran el centro. Entonces ya pocas veces se ve, incluso antes del principio del campeonato, se veía mucho a Diarte y a San Sotre pasar por adentro, hacer diagonales para adentro. Es más, un gol contra Deportivo Maipú de San Sotre llega a diagonales por adentro, por ejemplo. Eso ya no se está viendo y eso genera sorpresa, porque vos qué te esperás, que el lateral siempre vaya por afuera. San Martín generaba esa revelación cerca del área rival, y ahora no la está teniendo, está siendo muy estructurado, y necesita ese gambeteador que le rompa los esquemas y que rompa el esquema del rival también. Si bien es un torneo largo y que no hay que darlo por perdido, si bien San Martín se alejó un poco de Belgrano, creo que es el momento, es el momento justo, porque después ya será tarde también, de encontrar lo que está haciendo falta, quizás armarse bien con los refuerzos, y poder tener ese... Pablo de Muner tiene algo especial a la hora de hacer que se entiendan sus jugadores, quizás, o el plantel, o los mismos referentes que tiene el plantel, entonces yo creo que esto está faltando también para que dé ese salto de calidad a San Martín para poder nuevamente ser escolta, o por qué no quedar en la cima de la tabla en unas fechas adelantes. Si bien Belgrano está puntero, todavía quedan muchas fechas por jugar, no quiere decir que va a ir puntero indiscutido hasta que termine el torneo. Sí, vamos a ver la tabla para marcar bien lo que vos decías, teniendo en cuenta cómo Belgrano está primero con 41 puntos, le saca una diferencia grande al segundo que es Brown de Adrogue, 7 puntos, 34 para el equipo de Vico, que está teniendo una gran campaña, San Martín aparece tercero con 33, y luego, fíjate vos, entre el cuarto y el onceavo, hay diferencias solamente de 3 puntos. Está muy peleado, muy peleado, y sin embargo, San Martín recibirá a Brown de Adrogue el día lunes, y está dependiendo de sí mismo para quedar nuevamente escolta de Belgrano. Y yo creo que también será el momento en el que será más exigente el público, el técnico, la dirigencia, en decir, bueno, acá hay que empezar a sumar bien de local, si hablo de bien, tratar de dejar los 3 puntos para poder encaminarse de una buena manera para ya lo que queda del torneo. Sí, además es un duelo directo de Brown, y no solamente entendiendo que a Brown todavía le falta quedar libre en este campeonato, entonces sería una linda oportunidad para San Martín decir, yo estoy aquí, puedo seguir peleando y no desinflarme en este tramo, en esta mitad del campeonato, porque el tramo final todavía falta, pero ya la mitad del campeonato, entonces ya es cuestión de ir reforzando algunos asuntos, ir logrando las ventajas que uno requiere. Es difícil ir primero todo el torneo. Es difícil, pero Belgrano lo está haciendo, ¿eh? Llegamos a mitad del torneo, Belgrano lo está logrando, pero es muy difícil mantener ese ritmo. Me parece que hablábamos de que San Martín está faltando algo, y se están hablando de refuerzos, ya queda... Ya llegaron. Ya llegaron. Bueno, muchos no, pero ya llegaron refuerzos. No, pero igual que cuatro refuerzos está bien, porque si vos traes mucho refuerzo, después cómo le das lugar o cómo le das espacio, tened en cuenta que si uno trae refuerzos, para que dentro de todo tengan minutos. O seguramente minutos, o para también mirar al banco y encontrar soluciones, tener un plantel largo, que creo que es lo que al principio de las primeras fechas, San Martín lo solucionaba muy bien. Es como que encontraba siempre la solución en el banco. Y una solución que necesita San Martín por el momento es entender cómo va a suplir a Tino Costa, uno de los jugadores de jerarquía que tiene el santo. Y yo creo que ya encontró la respuesta. ¿Puedes decir que encontró? La encontró. Sí, porque San Martín lo que demostró antes del parate era ser muy Tino dependiente. Muy Tino, y no solamente eso, sino que no encontró el jugador que lo pueda bancar en el sentido de decir, bueno, Tino tiene alguna lesión. Intentó con Escalante. Intentó con Escalante. Intentó con Procop. Pero lo que quizás a Tino es un jugador muy completo, podemos decir, que tiene los cinco ítems que buscás. Te pasa por un lado que con Procop no llegó, con Escalante tampoco, y acá vimos de los refuerzos. Y hablamos de Cristian Ezequiel Llama, el nacido en Loma de Zamora, tiene 35 años, el pelado, así le dicen. Es un jugador de mucha experiencia. Debutó en Arsenal de Sarandía y tuvo un paso por Europa, como Tino también, donde jugó, por ejemplo, en el Catania de Italia, en el Fiorentina. También tuvo un paso por México, en el Veracruz. Y una gran trayectoria en primera división, pasando por equipos como Newell's All Boys, Colón de Santa Fe, Aldo Sibi. A partir de ahí empezó a ahondar en lo que es la B nacional, empezó en agropecuario. Luego, en el gimnasio de Grima de Mendoza, equipo donde estamos viendo imágenes, vemos cómo tiene una gran pegada, una gran llegada. Un jugador exquisito, Cristian Llama. A partir de su gran paso en el equipo mendocino, acá estamos viendo imágenes ya de Ecuador, donde jugó en el Mujuk Runa. Poco tiempo, jugó solamente seis partidos, muchos entrando desde el banco. También teniendo en cuenta que es un jugador longevo, que si bien puede jugar muy bien a la pelota, es difícil a tanta edad tener un ritmo constante. Por eso me parece bien que se traiga alguien de estas características, para que el intercambio entre Costa y él no sea tan intenso, y que ambos puedan sumar minutos. Acá estamos viendo cómo, por ejemplo, él juega libre por la cancha. En este partido juega mucho por la izquierda, tirando mucho centro y muchos pases filtrados. Una característica singular y muy particular de Tino Costa. Pero él también la tiene encima de zurdo, entonces es imposible no hacer la comparación. Pero a él le gusta jugar en esa zona de la cancha, en esa línea horizontal, donde vemos que, ya lo vamos a ver también por derecha, un jugador que le gusta mucho meter pases por arriba, pases filtrados. Con estas jugadas vos podés notar el desequilibrio, que es lo que marcamos, que a San Martín le está haciendo falta, y que quizás pueda encontrar las respuestas en los refuerzos. Sí, porque, por ejemplo, recuerdo un gol de Tino, digo, un gol de San Martín a Zacachispa, donde Tino, por ejemplo, hace el último o el penúltimo pase, donde él tira un pelotazo largo, como lo que está tirando Christian Llama, y la pelota Sosa la asiste para Militello solos ambos, porque la rebanada que tiene el pase de Tino hace que eres solo, que eres habilitado. Tiene un buen pie, pide la pelota cuando está solo, es un jugador que no le tiene miedo a la pelota, entonces lee de otra manera el partido, y que quizás pueda llegar a encontrar esa similitud con Llama, y que ayude a desequilibrar a San Martín como para llegar a lastimar, que es lo que le está haciendo falta en este momento. Porque si bien mantiene la valla en cero, como le pasó en el último partido, tiene una buena defensa, una defensa firme, la cual de Müller está muy conforme, pero le hace falta esa parte de crecer a la hora de marcar los goles. Sí, también estamos viendo como el jugador, cuando se asienta por el lado derecho, le gusta mucho cambiar de banda, también asiste, es decir, traslada mucho la pelota, pero son esos jugadores necesarios un equipo para que tenga el balón y ejerce ese dominio de pelota, pero que sea punzante al mismo tiempo, porque no la retenga en un solo espacio de la cancha y que trate de generar movimiento a través del pase. Sí, estamos viendo por todo el lado, por todo el frente de la cancha, Cristian Llama, bueno, ya se confirmaría en las próximas horas que sería el nuevo refuerzo de San Martín, muy necesario en la mitad de cancha, teniendo en cuenta las lesiones de Tino Costa en este último tiempo. Y hay más refuerzos. Sí, porque también tenemos, y este ya está confirmado, así que lo puedo decir, este es el nuevo refuerzo de San Martín, ya se confirmó en sus redes sociales, estamos hablando del tucumano, Abel Pablo Algañarás, el delantero de Central Córdoba, llegará a San Martín en opción de préstamo, tiene 23 años, inició su carrera futbolística en Central Norte. Ahí está, listo. Podemos decir que San Martín ya confirmó también a Cristian Llama y también a Abel Algañarás, ambos refuerzos confirmados de San Martín, donde, bueno, ahí está. Abel Algañarás, delantero de 23 años, proveniente de Central Córdoba, llegó a un acuerdo con nuestra institución y formará parte del plantel dirigido por Pablo de Múner. Confirmado, entonces. Hace poco estuvo Abel por Tucumán cuando vino a enfrentarse con Atlético. Sí, estuvo en Central Córdoba, fue un partido... Bueno, en este año Abel no estuvo tantos minutos, como el año pasado se quedó relegado en el equipo ferroviario. Acá estamos viendo algunos goles de Abel Algañarás, un jugador que ya estuvo en San Martín, hizo inferiores en 2012, sin embargo, se fue con el subpase a Lanús, hizo inferiores también en Lanús hasta los 17 años, donde también fue parte del subcampeonato sub-17 de campeón en Paraguay. Y un delantero yo definiría moverizo, bastante escurridizo, sorprendente en todo el... Él está en todo el frente de ataque. Muchas veces se lo ve por el centro, pero él puede jugar por los costados tranquilamente, tiene muy buena gambeta, muy buen traslado, y es muy oportuno a la hora de estar en el área Abel Algañarás, que es otro de los nuevos jugadores, es joven, tiene 23 años, pero vemos acá, por ejemplo, una gran definición, la pica con el arquero encima, muy difícil. Este es del año pasado de esta jugada, este año Abel, como decías, quedó rezagado un poco en Central Córdoba, pero tiene condiciones y claramente busca nuevos horizontes, tratando de buscar nuevos minutos y de mostrar lo que es capaz. Sí, yo creo que también depende del técnico que te toque de turno, de que sepa pulir y sacar lo mejor que tiene cada jugador. Sí, Abel Algañarás, en total su estadística son 67 partidos jugados, 10 goles y 7 asistencias para el tucumano. Me parece un refuerzo muy bueno para lo que es la categoría, veremos cómo se desenvuelve en la B nacional, teniendo en cuenta que si bien es una categoría inferior, a la que él está acostumbrado, es muy difícil todavía. Es muy difícil la primera nacional, pero si bien hablamos de que si vos estás sin tener minutos en la primera categoría del fútbol argentino, no es una mala opción jugar en la primera nacional, más en un equipo que está peleando el ascenso. Exactamente. Y que muchas veces el jugador que está en el banco de primera es el jugador que le hace falta al equipo de la B nacional para darle la calidad y el sustento para poder conseguir el ascenso. Sí, veremos cómo se desenvuelve Abel Algañarás, también pensando en quién se va a ir en San Martín, porque si llega otro delantero, significa que se va a ir alguien más de los números 9, teniendo en cuenta el espacio que hay, el poco espacio que hay en el banco de Pablo de Múner. Y vamos con el último. El último tiene una mezcla de añoranza, porque creo que cuando San Martín estuvo en primera fue uno de los puntos altos que tuvo el santo, y hablamos de Rodrigo Drupi Gómez, el volante surgido en Argentinos Junior, de un gran paso en primera con San Martín en el torneo 2018-2019, se va a ir de Palestino de Chile, donde solamente jugó 9 partidos, varios ingresando desde el banco, y que el Drupi tiene 29 años, santafesino, y tiene una gran pegada el Drupi, y es de esos jugadores volantes creativos que ya no abundan. Bueno, por ejemplo, este con San Martín, a Godoy Cruz, tremendo, tiró libre del volante. Me parece que es una gran variante, porque muchas veces venimos diciendo del bajo rendimiento de Larralde, y Drupi Gómez puede jugar en esa posición tranquilamente, un jugador con una gran técnica, que también puede romper, no solamente con un pase filtrado. Es un poco más ofensivo. Exactamente. Es un poco más ofensivo, y creo que es lo que le está haciendo falta a San Martín, si bien de lo que estamos hablando, desde que empezamos a hablar en el bloque de San Martín, le hace falta lastimar, y yo creo que el Drupi Gómez tiene esas características de ser más ofensivo. De ser más ofensivo, y también el remate, el remate de fuera del área, mirá ese golazo, por ejemplo. Entonces yo creo que San Martín puso bien el ojo en los refuerzos. Ahora que se adapten... Supo leer, supo leer qué era lo que estaba haciendo falta. Sí, ahora que se adapten o no, esa es otra historia, pero el proceso también es importante que uno traiga jerarquía, porque en este tramo del campeonato no hay proceso de adaptación. Vos ingresá y te toca jugar, tenés que demostrar. Va a ser difícil para esto. Por eso es importante que la experiencia sea en este tramo final del campeonato, donde a veces las piernas pesan un poco más, donde los temblores están a flor de piel, pero que donde verdaderamente se ve la experiencia es en estos partidos. Hablamos de San Martín que le hace falta lastimar. Si bien Miritelo, Juan Bautista, está en la tabla de goleadores con cinco goles, el que mayor gol tiene está con siete, no está muy alejado de la realidad, pero no quiere decir que con lo que hablamos y que vemos que a San Martín le falta lastimar, como que atacás a Miritelo, porque a San Miritelo rinde, pero si bien San Martín tiene mucha llegada y no llega a concretarse, entonces ahí es donde notás la falta. Si con Miritelo cinco goles ya está en la tabla de goleadores, puede tener más. Puede marcar esa diferencia. Eso es lo más irónico del asunto porque me parece que el problema de San Martín justamente no es Miritelo porque Miritelo está siempre en el aire, siempre está tratando de buscarse el espacio, de ser referencia, pero como te digo, si vos en tu generación de juego te volvés predecible, en cierto punto ya los rivales te esperan y si te esperan claramente no podés ejercer todas las cualidades. Se cierran, es como que leen ya la jugada de San Martín y le dejan sin espacio a la hora de atacar. Muchas veces a Miritelo en el área lo marcan a dos. Claro, exactamente. Entonces no vendría mal, quizás hasta podría jugar con 2-9 de área. Y algo que hizo el campeonato pasado. Y con un Dupe Gómez que te pueda desestabilizar un poco llegando más a la parte de atacar y podría andar San Martín con lo que está trayendo. Me parece que se está armando bien. Es algo que debería tener ya en cuenta Pablo de Mune porque si el plan no está funcionando el 4-1-4-1 tener un 4-4-2 te da más dinámica en cierto sentido teniendo dos delanteros haciendo que uno salga del área y el otro domina ese espacio que deja libre haciendo que los centrales también pierdan referencia y generan un poco esta impredecibilidad que debe tener Pablo de Mune en cabeza pero que no lo está pudiendo hacer ver en el campo de juego. Totalmente, Nico. Bueno, de esta manera hablamos de San Martín ¿Quedó algo por pendiente? No, me parece que completo con ají tremendo. Bueno, igual vamos a estar el viernes porque mañana vamos a estar en receso también con LTA por cobertura grupal que tendremos en el partido de la reserva de Atlético con River. Entonces vamos a estar el viernes con toda la información más fresca más renovada de los refuerzos para San Martín y lo que ya vamos a estar puliendo para terminar de hacer la previa el lunes. ¿La previa viene con alguna bebida espirituosa? ¿Por qué no? Ah, ojalá, ojalá. No, pero como de ese mañana no vamos a tener programa pero el viernes vamos a traer toda la actualidad seguramente también hablando de San Martín teniendo en cuenta que fue lunes a las 20.10 contra Brando Adrogue lo televisan también estos horarios raros que le tocó a San Martín en este campeonato mucho lunes mucho viernes pero bueno son los tiempos de la televisión y no se puede hacer nada. Bueno, ahora que está un poco fresco es como que se va a sentir un poco más el horario pero bueno siempre nos estamos quejando de los horarios como para que no se pierda la costumbre. No, pero la realidad es que ¿qué te dicen los manuales viejos del fútbol argentino? Que el fútbol se juega sábado y domingo a la tarde pero bueno Las canciones los domingos a ver, claro Hay cuestiones que ya no son tradicionales sino más bien son modernas y que tienen que ver con la tecnología y el dinero Exactamente con la programación de los partidos televisados y otras cuestiones más Lo que sí nosotros vamos a escuchar es buena música y en un rato nada más seguimos con más LTA